...realizar las resultas del referido procedimiento. Realizando el estudio del caso, en esta oportunidad, esta sala plena resuelve lo siguiente. Se atendió a los requerimientos efectuados por el Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, la cual se decide en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la ley, se declara, primero, se admite la solicitud y se declara competente para conocer el presente asunto. Segundo, decreta y acuerda continuar con la investigación. Segundo, prohibición de salida del país sin autorización hasta tanto se culmine la investigación. Prohibición de enajenar y grabar los bienes de su propiedad. Y bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!